Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Hubo un acuerdo con Juan Ubiérez, hubo un acuerdo con Juan Ubiérez, el gobierno, pues se sentó con Juan y se entendió con Juan Ubiérez. Nada de malo en eso, porque cuando Juan Ubiérez estuvo con nosotros y hizo una serie de planteamientos, le habíamos preguntado si no había tenido la oportunidad de conversar con el gobierno. Parece que todavía no se había producido esa conversación. Hacíamos el llamado para que esa conversación se produjera, que debió ser antes de la inauguración del corredor y antes de los conflictos que allí se dieron, pero no se produjo. Ayer se produjo. Entonces resulta que en el corredor van a operar paralelamente los carros de concho. Los carros de concho, habrá, habrá, la gente tendrá la opción del corredor, pero ahí van a operar los carros de concho, hasta tanto se haga una evaluación porque aparentemente era cierto que había una gran cantidad de choferes que estaban excluidos. Entonces hasta que se le busque una solución a esos choferes, se van, el corredor Charles de Gaulle va a operar junto con ellos. Y entonces Juan Uvieres va a operar el corredor 27 de febrero. Nada de malo en que haya acuerdos. Nada de malo en que haya acuerdos, en que a las cosas se le busque la vuelta, en que este nuevo sistema moderno de transporte pueda abrirse paso, resolviendo todas las dificultades que haya que resolver para que esto ocurra. La pregunta es qué va a pasar con el caso de las agresiones que se produjeron contra estos autobuses, etc. Si eso se quedará así, si eso no se va a investigar y los responsables de eso, sometidos a la justicia, como debe ser. Pero es bueno, es bueno que se haya producido el acuerdo. El presidente nos dijo en la conversación con nosotros el pasado lunes, que el gobierno estaba abierto a atender las quejas, que si habían sectores excluidos allí y esos sectores se acercaban al gobierno y conversaban, el gobierno iba a tratar de buscarle la vuelta a las cosas, pero que el corredor iba a operar. Ya pudiéramos más adelante tener algunos detalles conversando con Hugo Veras y con el propio Juan Uvieres sobre este particular. Eso es lo que tiene que ver con el tema este del corredor de la charla de gol, donde ahí vemos de nuevo cómo las cosas empiezan de un modo y después se modifican un poco. Pero ahí no veo nada malo en eso de que se haya producido ese acuerdo. Por el contrario, por el contrario. Por otra parte, entonces, señores, el proyecto de cero arancel para más de 60 artículos naufragó ayer en la Cámara de Diputados, porque los opositores a unanimidad rechazaron este proyecto. Votaron en contra de este proyecto, que había recibido un informe favorable en la comisión de la Cámara, que lo estudió, pero a la hora de llevarlo a conocimiento, el proyecto fracasó. El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, lo sometió cuando vio que no tenía los votos suficientes, pidió una pausa, lo volvió a someter, pero el proyecto no pasó. Entonces, habrá que ver si en lo adelante el gobierno va a continuar insistiendo con esto o va a aprovechar lo que ocurrió en la Cámara de Diputados para convocar una mesa directa de diálogo. Esto no es Consejo Económico y Social. Esto es una cosa que tiene que hacerle al gobierno directamente con todos los sectores productivos. Y llamar a una mesa a todos los sectores productivos, señores, ¿cómo abordamos esta crisis? ¿Cómo garantizamos que haya abastecimiento? Porque el desabastecimiento pone más caro lo que es caro. Es decir, si tenemos una inflación que todos sabemos que es mundial y esa inflación se complementa con escasez, entonces lo que está caro se torna mucho más caro. Y entonces ahí hay una preocupación legítima del gobierno de priorizar en querer que los anaqueles de los supermercados no estén vacíos, que la gente encuentre lo que busca, aunque esté caro, pero si no está, si escasea, va a estar más caro. Ahora, ese propósito el gobierno tiene que conseguirlo en diálogo con los productores nacionales. En diálogo, esos productores nacionales tienen que ser la prioridad. O sea, el presidente nos explicaba, y entonces parece ser que si es así, a esos productores eso no se le ha socializado correctamente. El presidente nos explicaba que una parte de estas facilidades son para los propios productores, porque él dice que esas facilidades, en esas facilidades hay muchas materias primas de las que ellos usan. que el gobierno está tratando de que lleguen a mejores precios para que ellos puedan producir sin perjudicar más de la cuenta al consumidor final. Entonces, yo no veo necesidad de que esto sea una ley del Congreso. Esto puede ser un acuerdo, esto puede ser un acuerdo, y que el gobierno tenga posibilidades de actuar en algunos casos. En algunos casos, hay productos, hay productos donde nosotros no somos autosuficientes, pero hay productos en los que podemos ser autosuficientes. Entonces, esto, así como el gobierno ha tenido la capacidad de dialogar, ahora, lo que se ha dado en el Congreso, que además ya muestra otra cosa, lo que se ha dado en el Congreso ya muestra otra cosa, que lamentablemente, aunque el presidente tiene una mayoría en el Congreso, para muchas cosas, pues ya no van a pasar tan fácil por el Congreso. Ya hay una nueva realidad en el Congreso, hay una nueva realidad. Entonces, esa nueva realidad está en este caso, pero está en otros casos. En otros casos, el tema, por ejemplo, de la reforma constitucional, no hay espacio para ese tema en medio de esto. Y hay otros temas que tiene el gobierno, que si no se sienta y lo socializa y baja un poco el panorama de tensiones que tiene, pues le será difícil la gobernanza en el sentido de que muchas cosas tendrá que asumirlas solo. Imagínense ustedes que un proyecto como este, con tanto rechazo de distintos sectores, el gobierno lo imponga solo con los votos del PRM. Sería separar a su partido, colocarlo de espalda a estos sectores, y sumar a todos esos sectores prácticamente a la oposición. Entonces, yo creo que eso es innecesario, pero también hay que ver la lectura. ¿Qué Congreso es el que tenemos en lo adelante, en el que ya el gobierno no cuenta con votos que no sean los propios del gobierno para pasar cualquier iniciativa en el Congreso? Eso es un tema que puede retrasarnos en muchos otros aspectos. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria. yakni. El dominio. Búscanos arroba sol 106.5 FM. A una kto mea looire. Juan Israel.